...puede pasar con la inflación que se... con la de febrero. Y hay expectativa por el viernes, preparativos de mi ley para el Congreso. Señor José del Río, Secretario General de la Redacción del Diario de la Nación. Buen día, Nación. Muy buen día, Luis, y todo el equipo. Sí, y ya hay preparativos por parte del Presidente. Ayer estaba de manera muy intespectiva retuiteando al amigo Carlos Burguenio, diciendo este es el hilo correcto a partir de esto que comentaban más temprano de la dolarización que finalmente no va a anunciar. Lo que sí está confirmado es que parte de su discurso va a ser económico, que parte de su discurso va a estar vinculado con esto que tiene que ver con lo que él supone una baja más profunda en la inflación, con una herencia recibida muy concreta por parte del gobierno anterior. Y con esta nueva figura que se empieza a hablar hace tiempo, que es la de competencia de monedas, que me imagino mucha gente nos mira y dice, bueno, ¿qué es la competencia de monedas? Básicamente te van a cambiar las reglas de manera tal que vos puedas elegir con qué moneda operar. Si compras una propiedad, decir, bueno, en lugar de hacerlo en dólares debajo de la alfombra, hacerlo formalmente. Si tenés la idea de comprar algo con reales, por llamarlo con otra moneda, también o con euros. Por ahí viene y la teoría que tiene mi ley y Caputo es que en la medida que vos liberes el uso de otras monedas, eso te va a permitir ir devaluando, entre comillas, el uso del peso para que puedas decir después que vas por la dolarización. Digo, por ahí viene lo que ya tiene cocinado, Luis, el presidente de mi ley de cara a la próxima apertura. Ayer lo decíamos y creo que se va confirmando día a día, va a ser un momento tenso donde creo que se va a dar un escenario para el público de algún abucheo, algún aplauso o alguna cosa por allí. Va a ser muy parecido seguramente en términos de emoción o de sensaciones a lo que se vivió. ¿Te acordás cuando él en la primera elección, te hablo de previa a la definitiva, obtuvo un mejor resultado que el que esperaba y un poco la canchereaba, para decirlo coloquialmente, con los anteojos, le hablaba a su hinchada, le hablaba directamente a su hinchada? Seguramente esté vinculado con esto y también están preparando, esto me comentaba gente muy cercana a la mesa chica del presidente, están preparando también todo lo que tiene que ver con los argumentos de lo que dejó el kirchnerismo, lo que pasa con la tibieza de determinados segmentos que parecen más alineados y las contradicciones que esto genera. Claro. ¿Qué ves después del fallo ayer del juez federal de Rawson, José? Yo no comparto esta idea, probablemente es una mirada más política de Ignacio Torres, más que jurídica, no comparto que ya está, se saldó la situación, se terminó todo, quizás sea un modo para salir del brete de me siento en los yacimientos, ¿no? Sí, es un contexto en el cual el gobernador más joven de la Argentina, que se mostró muy beligerante con el presidente, y el presidente que justamente en esa cancha se siente más cómodo, de alguna manera los dos quieren recular sin recular. Entonces, la excusa que le da la justicia, que es una cuestión temporal, porque recordemos que las instancias, y esto lo sabés mejor vos que yo, Luis, las instancias todavía no está en la definitiva, digo, hay posibilidad de apelar y demás, pero esto da la posibilidad, y en esto creo que va a tener un rol clave también Guillermo Francos, de tratar de bajar un poco el tono, digo, lo de hacer fue una idea de mostrar cierta, no de manera discursiva explícita, pero fue bajar un tono, ahora falta la contraparte, ¿no? Y en eso creo que va a jugar un rol muy importante el ministro Francos. ¿Lo desalojaron de la redacción, que lo mandaron ahí al rincón? Sí. Porque digo, si al secretario general lo desalojan de esta manera, imagínate. No, cuando hay una grabación del otro lado nos mandan para el subsuelo, es así. ¿Y quién grabó? ¿Está Mariana grabando? Porque es horizontal, es todo muy horizontal. ¿Está Mariana grabando? ¿Quién está grabando? No, en un ratito Luciana Vázquez. Y con Luciana vos sabés que tampoco podemos... No se jode. No, no, a mí me pasa que a veces yo voy a... No se jode. No, a veces... ¿Le quiero salir del sitio? No, más vale... Hay batallas que no hay que dar. Este es mi lema del 2024, voy a elegir las batallas para... Por ahí voy, yo voy a veces a grabar... No, a veces no, voy a grabar el programa de entrevistas, que espero empiece el 15 de marzo, y me encuentro que hay un ágape, y quiero robarme algún... No se puede. ...volabán, algún bocadito, y no ligo, me miran con la cara de odio los chicos de ahí, entonces ya no voy a dar más de esa batalla, ¿no? La próxima te sumamos, pero la haces muy bien, porque meterte en eso sería el fin. Y la ligue, ¿ves? Para hablar al... Le mando un abrazo. Abrazo hablando todo. Han estado muy bien los cuatro. Muchas gracias. Me gusta ese chewing gum de Andrea Vázquez.